Somos una única DASA para empezar una nueva era en el cuidado con la salud, para ampliar los espacios y los accesos y proporcionar un avance continuo en tecnología y dar aún más seguridad, consolidar datos e integrar procedimientos para aproximar especialidades y fortalecer el ejercicio de la medicina y además proveer un camino de salud completo que es lo que creemos. Por todo eso, hoy somos una única DASA, una red que valoriza y fortalece más aún la comunidad médica y que busca estar adelante de nuestro tiempo sin nunca estar adelante de las personas. DASA, es para toda la vida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dr. Michelle Migliavaca. Soy gerente del área médica de Gene One. Me gustaría darles las buenas, las bienvenidas al curso de genética para unos genetistas. Hoy tenemos el último día de clases y vamos a cerrar el curso de una forma muy buena y poder presentarles a nuestro próximo ponente, Bruno Kupeski, que va a hablar con ustedes de la clase de diagnóstico preimplantación. Dr. Bruno tiene maestría en morfología y genética por la Universidad Federal de San Pablo. Bruno, actúa hace más de 12 años en un laboratorio de genética reproductiva con amplia especialidad en análisis genética. Toma parte de la implementación de laboratorios en Estados Unidos, España, México y hoy es gerente de la genética reproductiva de Gene One del Grupo DASA. Bruno. Hola. Un excelente clase. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gran placer hacer parte de este curso y será muy bueno poder compartir un poco de conocimiento del área de conocimiento diagnóstico genético para implantación y sacar las dudas que aparezcan al cabo de la clase. Bueno, voy a comenzar la aula, gente. Entonces, más una vez es un prazer. Vamos a empezar. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Mientras aparezcan las dudas, por favor, pueden escribir en la ventana del chat. Y acá les voy a explicar un poco más de todas las pruebas genéticas preimplantación que tenemos disponible en el mercado en el actual momento. La idea es hablar un poco más sobre los cinco temas que vienen en el diapositivo. Una sopa de letras que vamos a entrar en todos los detalles hablando con mucha calma para poder explicar cada una de estas letritas. El primer punto es hablar de la prueba genética preimplantación para aneuploidías. Y acá es lo que vamos a empezar a entrar en el detalle. ¿Qué significa esto? Antes de empezar, necesitamos entender el concepto de lo que es la prueba. La prueba diagnóstica genética preimplantación consiste en hacer pruebas que van a evaluar el ADN del embrión que se obtiene por la fertilización in vitro. Y esto es muy importante. No logramos hacer ningún diagnóstico genético preimplantación en embriones que no sean por la fertilización in vitro. Necesitamos de la fertilización in vitro. ¿Y cuál es el objetivo macro que tenemos aquí en esta prueba? Detectar algún tipo de cambio genético antes de la transferencia del embrión para el útero de la madre después de la fibra FID. Bueno, vamos a ver el video que es la base de nuestro análisis. Sin este material no logramos hacer ningún tipo de análisis. El video, por favor. Vean. Vemos una biopsia embrionaria. Aquí estamos haciendo la extracción de algunas células de este embrión de una forma muy controlada, de una forma muy bien hecha para no tener ningún problema y también lograr hacer el análisis de las células antes de que se haga la transferencia del embrión. Basado en esta biopsia, logramos tener el material genético para lograr hacer la prueba. El PGTA tiene el objetivo de mejorar las tasas de implantación, disminuir la tasa de aborto, disminuir el riesgo de cambios cromosómicos y reducir las gestaciones múltiples. ¿Por qué? ¿Qué hace el PGTA? Este PGTA mira los cromosomas de las células humanas. En esta prueba, vamos a ver cada uno de los cromosomas para ver si están en la concentración, la cantidad correcta que necesitamos en cada célula para saber si este embrión es cromosómicamente normal o no. Si tiene un cambio cromosómico. ¿Cuáles son las indicaciones para este tipo de prueba? Hacemos la indicación para pacientes que tienen la edad materna avanzada que decimos a partir de 38 años de edad, pacientes que tienen dos o más fallas de implantación, dos o más adultos, o también para la paciente que tiene un factor masculino asociado, sean por una baja motilidad, baja concentración de los espermatozoides y así por demás. PGTA es la prueba más formosa que tenemos dentro de las pruebas genéticas pre-implantación. Imagínense que PGTA es lo principal, lo que empieza todas las análisis, porque empezamos con un análisis mucho más macro. Logramos ver todos los cromosomas para lograr identificar las síndromes cromosómicas, el síndrome cromosómico, como síndrome de Down, Turner y así por demás. Les traigo un poco de historia. Las pruebas genéticas pre-implantación empezaron allí por el 1991. Y la prueba que empezó en 1991 empezó para hacer el análisis si este embrión era masculino o femenino. ¿Y por qué hacíamos eso? Para evitar que este embrión tuviera una enfermedad conectada a los cromosomas sexuales, el cromosoma X. La metodología que utilizábamos en aquel entonces era la FISH, que tiene sus limitaciones. No logro desafortunadamente mirar todos los cromosomas de una vez sola con esta metodología. Por lo tanto, es una prueba preliminar. Mirábamos los cinco cromosomas. No sé, depende todo de las metodologías. Por lo tanto, no era una prueba que realmente mostraba todo su beneficio. A partir de 2005, cuando empezamos con esta metodología que llamamos de el array, la comparación genómica por hibridización, que logramos así ver todos los cromosomas de una sola vez con un muestre único. Fue aquí que logramos ver la capacidad de la prueba para lograr así hacer la predicción de aquel embrión que tiene o no un cambio cromosoma. Y al cabo del tiempo, tuvimos mejorías en esta metodología hasta llegar al 2014 cuando utilizamos la secuenciación de nueva generación en NGS para el análisis genética preimplantación. La secuenciación de nueva generación es lo que vamos a hablar cuando hablamos de FGTA en esta primera parte. Es aquí que logramos tener la mejor tecnología, la mejor capacidad para lograr realmente hacer la identificación de la condición cromosómica de cada uno de los embriones. Pero, para tanto, antes de llegar a la secuenciación, tenemos que hacer un proceso dentro del laboratorio que le decimos amplificación del genoma completo. Recuerden, en aquel video que nosotros vimos hace poco que recibimos una biopsia de algunas pocas células, necesitan multiplicar este material genético para tener cantidad suficiente para lograr colocarla en un secuenciador y ahí sí logramos identificar toda la condición cromosómica de este embriano. Quiero dejarles este video así vemos un poco cómo funciona esta amplificación del genoma completo. Por favor. Entonces, imagínense que acá tenemos una célula en división. Cada una de estas células sigue haciendo su división y son estas células y nosotros vamos a recibir de la biopsia del embrión. En cada una de estas células tenemos una molécula de ADN. Así, con una única molécula de ADN desafortunadamente es imposible lograr hacer la secuenciación de todo el material genético. Por lo tanto, necesitamos utilizar una metodología laboratorial que multiplica, que amplifica esta cantidad de ADN de material genético. Para tanto, necesitamos utilizar esta metodología que vemos en el video que colocamos una secuencia inicializadora que le llamamos de primer. Algunas enzimas como la de ADN polimerasa para multiplicar este fragmento de ADN y miren, nos damos cuenta que este fragmento que es multiplicado se multiplica varias y varias veces, siempre siguiendo el primer que inicia esta secuenciación. Siempre hacemos la anelación, se junta este ADN en una región del genoma y basado en esto y basado en la complementariedad que nosotros tenemos del ADN que logramos garantizar que todas las cintas madres todas las cintas hijas perdón que tenemos esta molécula de ADN son todas iguales a la cinta madre y así por decir tenemos un ADN muy igual entre comillas a lo que esperábamos. El proceso en el laboratorio entonces mantiene la calidad y la fidelidad transcripcional del ADN. Así tenemos que para hacer un análisis de preinplantación una alta cobertura del genoma y es todo lo que la metodología nos permite logramos pasar por todo este genoma en más o menos el 90% tenemos la cobertura del genoma. Tenemos una uniformidad muy alta que es lo que necesitamos para tener la precisión de esta prueba. Además esta es una prueba que hoy tiene una precisión una curacia de más del 99%. Con esta metodología logramos utilizar apenas una única célula y bien tengo material suficiente para hacer toda la secuenciación y esta metodología nos da una baja tasa de el alelo dropout o la baja o la salida de los alelos. ¿Qué significa esto? Recuerden que todos los genes tienen dos alelos uno al padre y uno a la madre y esto es muy importante cuando hablamos de enfermedades monogénicas. Si tengo una pérdida de una información en uno de los alelos esto impacta mi análisis preimplantación porque yo no sé si realmente no tengo aquella información que se perdió o si fue un alelo que se perdió se borró se hizo la lesión y es eso lo que llamamos el alelo dropout es la pérdida de la información de uno de los alelos y es muy importante cuando hablamos de la prueba genética para la implantación para las enfermedades monogénicas que vamos a hablar ahora ahora vamos a mostrarles cómo se hace la secuenciación de nueva generación por la metodología que utilizamos en el PGTA que es la metodología aquí que vemos de estos fragmentos de ADN que utilizamos acá en el ion torrent lo colocamos en una PID una nanopartícula electromagnética que tiene la afinidad por la molécula de ADN por lo tanto esta PID esta bolita se conecta a la molécula de ADN y se hace una amplificación para así aumentar la señal de moléculas de ADN que nosotros tenemos en esta PID en esta bolita electromagnética microscópica cada una de estas PID se coloca en un chip que le decimos chip y este chip tiene millones de agujeritos pozos que entra justamente solamente una PID una bolita electromagnética entonces siempre que tengo una PID dentro de este agujerito dentro de este chip logro leer la información que mi ADN está presente en esta PID me informa bueno ¿qué hace la secuenciación el secuenciador el ion torrent en esta metodología ¿qué hace? todas las veces que colocamos una base nitrogenada sabemos que si está incorporada en mi molécula de ADN va a liberar un ion H+, entonces hay una quiebra del puente de hidrógeno una vez que se libera el H+, sé que tengo un cambio de pH y así el secuenciador lee los cambios de pH en cada uno de estos agujeritos y por el cambio de pH yo sé cuál es la base que se incorporó si es una citocina una timina una adenina y así por demás y es así que yo voy a hacer la secuenciación de todo el material genético para así lograr y encontrar toda la información genómica de este embrión y así voy a tener todo el resultado del genoma y es así que basado en toda esta secuenciación que llegamos llegamos a lo que les queremos mostrar vean el resultado para ustedes de una de estas secuenciaciones esta secuencia para mostrar la capacidad de detección veamos que podemos ver todos los cromosomas del 1 al 22 y los cromosomas sexuales el X y el Y en hombres en esta metodología logro ver si tuve una ganancia de material genético si tuve una ganancia de cromosoma entero lo llamo de trisomía si tengo la pérdida lo llamo de monosomía y hasta logro ver si tuve una delección una duplicación de una región de este cromosoma en esta imagen que ustedes están viendo es para demostrarles que la prueba tiene la capacidad de hasta encontrar mosaicos ¿qué es un mosaico? cuando tengo un grupo celular con dos dos números de cromosomas distintos o sea tenemos células que tienen los números de cromosomas normales 46 XX o XY y células que tienen también un número cromosómico cambiado por un conveniente ejemplo de la imagen tenemos una monosomía de el cromosoma 3 o sea tenemos algunas células que tienen el cromosoma 3 faltando y células normales así hoy esta metodología la metodología de secuenciación de nueva generación NGS nos da la capacidad muy refinada muy alta cuando hacemos las pruebas genéticas para la implantación así logro detectar hasta incluso de lesiones de 6 megabases o hasta ganancias y pérdidas de un cromosoma entero y todo esto tiene un gran impacto en el éxito de la evolución de una FIB porque vamos a lograr seleccionar el embrión que tiene cromosómicamente normal la normalidad vamos a aumentar la oportunidad de esta paciente de tener una gestación saludable un bebé saludable en su casa porque no va a ser la implantación de aquel embrión que por alguna consecuencia tenía algún cambio cromosómico bien veamos un poco la imagen de cuando hablamos del ADN mitocondrial que también logramos hacer el análisis en la secuenciación es algo muy interesante y sabemos que cuando empezamos de nuestro cigoto de la célula que salió de la fecundación del óvulo por el espermatozoide tenemos toda la concentración de las mitocondrias en esta célula y sabemos que las mitocondrias presentan un ADN mitocondrial que es suyo mientras pasa la división celular estas mitocondrias también se subvividen y entonces es natural esperado que mientras las divisiones celulares ocurran en el desarrollo embrionario tenemos también una concentración muy mitocondrial menor pero que pasa si tenemos algún estrés energético durante el cultivo de este embrión in vitro de este embrión la célula responde y aumenta la cantidad de ADN mitocondrial quiere decir aumenta la cantidad de mitocondrias y sabemos la mitocondria responde por la respiración celular entonces esto muestra que la mitocondria y la ADN mitocondrial sirve como un biomarcador cuanto más alta la concentración de ADN mitocondrial tengo entonces la indicación que este embrión sufrió un estrés energético tenemos artículos que demuestran que cuanto más el estrés energético que este embrión sufrió menor su capacidad será de implantar en el endometrio de los pacientes por lo tanto esto nos demuestra una capacidad de la predicción de la posibilidad tal vez de la implantación o no de este embrión siempre que hablamos y pensamos en el PGTA tenemos que utilizar esta metodología para hacer la interpretación si este embrión logra o no tener la mejor oportunidad de implantación obviamente que este tipo de análisis complementaria se hace solamente en los embriones que son cromosómicamente normales los embriones que son normales para PGTA aquí les tengo algunos estudios solo para que noten la eficacia del PGTA y por qué de hecho lo recomendamos para los pacientes hoy por hoy ya sabemos a través de este metanálisis publicado este año que comparó 11 RCTs que fueron publicados en la literatura demostrando que el PGTA aumenta la tasa de bebés nacidos vivos en pacientes con más de 35 años lo que es muy importante porque sabemos que hoy la edad materna para un buen embarazo es cada vez más alta así es importante que demostremos que el PGTA aumenta la tasa de bebés nacidos vivos el PGTA disminuye la tasa de abortos es algo que ya esperábamos porque el PGTA de hecho demuestra cuáles son los embriones que pueden presentar alteraciones en los cromosomas y ya sabemos que los abortos en el primer trimestre en gran parte son el resultado de algún tipo de cambio en los cromosomas por lo tanto podemos ver de hecho que así disminuye la tasa de abortos lo que es muy importante para todas las pacientes porque sabemos exactamente cuál es la dificultad que las mujeres sufren cuando sufren un aborto y al pensar en los tipos de biopsia podemos ver que las que se realizaron en el quinto día de desarrollo también aumentan la tasa de bebés nacidos vivos lo que es importante y que este artículo demuestra y que es interesante es que el PGTA no mejora la tasa de nacidos vivos en la población general es decir si tomamos a la población general pacientes con 28 25 o 22 años de edad no se les recomienda esta prueba de hecho mejorará las tasas para pacientes con más de 35 años porque sabemos que desgraciadamente tendrán una tendencia natural más acentuada a presentar alteraciones en los cromosomas y en este otro recete que no había sido considerado entre los 11 que les presenté nos demuestra también que el PGTA ayuda y mucho cuando hablamos de abortos de repetición si ven la tabla hay una disminución significativa en abortos espontáneos como en embarazos ectópicos y también con embarazos bioquímicos y así podemos ver que hay una tasa más alta de nacidos vivos lo que demuestra que en verdad el PGTA es una prueba que nos da una buena indicación y es bueno para pacientes que tienen abortos de repetición o pacientes que tienen edad materna avanzada y es una prueba que se debe realizar junto con el FIB o el FET para mejorar las tasas de evolución y aquí para hablar del PGTA tenemos la recomendación de la sociedad norteamericana el colegio norteamericano de ginecología y obstetricia que demuestra que las pruebas genéticas para implantación se deben realizar para esas pacientes para las cuales se recomienda porque de hecho la prueba es segura y que tiene una alta exactitud y puede predecir en verdad cuál es el cambio en los cromosomas o el cambio genético de ese embrión específicamente ahora hablemos un poco sobre lo que sería no invasivo aquí hablábamos del PGTA que es la prueba genética para preimplantación y ahora hablaremos sobre la parte no invasiva imagínense entonces que estábamos hablando sobre la realización de una biopsia embrionaria pero hoy ya existe una metodología que está bajo estudio con la cual tenemos una buena capacidad y que nos permite usar un medio de cultivo a través del cual se cultiva al embrión para saber cuál es la dotación cromosómica de ese embrión y la idea con esto es la misma que tenemos en el NIP en la prueba no invasiva prenatal aquí estamos imaginándonos células que pasaron por algún tipo de apoptosis o necrosis y que se soltaron de la masa de células que estaban bajo desarrollo y están circulando de forma libre en ese medio de cultivo después que aspiras ese medio de cultivo e intentas analizar ese ADN que circula de forma libre obtienes la información genética de ese embrión pero al hablar de un medio de cultivo tenemos que imaginarnos que hay varios tipos de contaminación que debemos checar antes al realizar una FIP tal vez F y B es natural que tengamos células maternas que puedan estar bajo desarrollo todavía entonces es importante que realicemos una desnudación para quitar las células maternas que todavía existen si se realizó una F y B convencional existe la posibilidad de que haya células del espermatozoide del hombre también en ese medio de cultivo puede haber una contaminación a través del personal de laboratorio por medio de bacterias e incluso la contaminación del medio de cultivo por eso es importante ya que es una nueva metodología y estamos hablando más y más sobre ella hay que entender cuáles son las limitaciones que tenemos en esta prueba para que podamos empezar a ofrecérsela a las pacientes entonces un laboratorio de F y B si quiere trabajar con la metodología no invasiva debe realizar algunas adaptaciones como ya se los dije debe existir este desnudamiento de los oócitos hay que retirar cualquier tipo de célula que pueda contaminar por parte materna hay una diferencia cuando utilizamos la parte no invasiva para usar el ICSI para el F y B ICSI es ICSI para F y B o sea con el óvulo de la paciente ponemos algunos espermatozoides y el que fecunde el óvulo es el que hará que suceda el cigótico es un tipo de inyección en el que pones un espermatozoide directamente en el óvulo en este caso y entonces así perdemos la posibilidad de que haya contaminación celular por algunos espermatozoides de forma obligatoria debe haber algún tipo de cambio en el medio de cultivo por esto porque como lo pensamos el medio de cultivo es lo más importante porque será el sustrato de todos los análisis y si no es un medio que tiene la capacidad de que no esté contaminado el resultado no será fidedigno de modo general se prefiere una cultura de células hasta el sexto día de desarrollo porque mientras más tiempo pasa el embrión en el cultivo tendré más células que se soltaron o que pueden haber pasado por algún tipo de muerte celular y así tendremos más material genético para que lo podamos estudiar así es obligatorio que se cultive estos embriones de forma aislada porque si tengo un cultivo en grupos de embriones de la misma paciente lo que sucede a veces en los laboratorios no tendré información fidedigna porque tendré un cultivo tendré varias células de varios embriones que se soltarán en ese medio de cultivo así la información será fidedigna para el resultado final aquí les presento este artículo muy importante en el que vemos que desde 2016 ya hay estudios para intentar revolucionar la tecnología de PGTA es decir salir de la biopsia y utilizar lo no invasivo para que podamos informar el resultado del embrión entonces son varios artículos que demuestran que todavía hay bastante espacio para mejoras todos estos artículos no nos permiten llegar todavía a un acuerdo que sea de 100% en la biopsia embrionaria ¿por qué? bien porque puede haber varias intercurrencias en los análisis una de las cuales es cuando decimos que hay una autocorrección embrionaria de forma reciente se demostró que los embriones humanos tienen la capacidad de eliminar algunas células que se llaman blastómeros son células anormales como fragmentos celulares así imagínense que aquí tenemos un embrión que está pasando por desarrollo pero pasa por un tipo de alteración cromosómica y hay estudios que ya demostraron que de hecho existe la posibilidad de que elimines estas células bien y si la eliminamos se encuentra en el medio de cultivo obviamente y si solo analizo el medio de cultivo no tendré necesariamente una representación de la verdad de ese embrión porque puede estar solo analizando esas células que fueron expelidas a través de esta autocorrección y en este estudio se demostró que todos los embriones estudiados 64% presentaron algún tipo de eliminación celular lo que demuestra que existe la capacidad de analizar muestras de material genético a partir del medio de cultivo pero entre esos 64% de embriones 63.6% presentaron algún tipo de alteración cromosómica ok existe un alto porcentaje de alteraciones cromosómicas pero estos embriones entre ellos 55% de los embriones euploides expelieron células aneuploides es decir realizaron la autocorrección embrionaria pero si nos imaginamos en lo que es no invasivo aquí tendría información equivocada en mi reporte final porque el medio de cultivo me dice que la célula es aneuploide pero el embrión es aploide por lo tanto este estudio todavía y metodología requiere más y más estudios todavía para de hecho que podamos entender la capacidad de interpretar un embrión con este análisis ahora les hablaré sobre el PGTSR que es la prueba genética para implantación para rearreglos estructurales hay algunos rearreglos estructurales a los que consideramos en la genética tenemos la anulación duplicaciones inversiones los traslados las formaciones en anilla en anillo eso es para el cromosoma y el cromosoma marcador ¿cuáles son las más importantes? y las que de hecho analizamos mucho al hablar de PGTSR tenemos la inversión paracéntrica y la inversión pericéntrica desgraciadamente aquí no se puede ver bien el GIF pero es solo para que lo entiendan la inversión paracéntrica no tiene que ver el centrómero que es la región que divide el brazo corto del cromosoma del brazo largo así cuando existe la inversión tengo un cambio en la dirección de esa región en el cromosoma corto si tengo una inversión pericéntrica el centrómero está involucrado es decir una región que debía estar en el brazo largo está en el brazo corto y viceversa y esas inversiones si no sufren ningún tipo de pérdida o ganancia de material genético se encuentran equilibradas cuando tenemos una inversión como esta hay una posibilidad a través del efecto intercromosómico cuando tenemos las divisiones celulares y así a través de algún error los usos celulares no pueden interpretar que este cromosoma es normal así como resultado podemos tener una separación equivocada una división celular equivocada lo que puede favorecer que tengas embriones con una alteración cromosómica así de forma similar cuando tenemos los traslados o translocación hay dos tipos de translocación las recíprocas y las albertsonianas aquí tenemos una translocación recíproca la recíproca sucede entre todos los cromosomas puede suceder entre el cromosoma 1 x y aquí podemos ver que hay una región en el cromosoma 20 que llegó al cromosoma 1 y una región del cromosoma 1 llegó al cromosoma 20 en esta posibilidad se considera como equilibrada porque no perdió ni ganó material genético estas translocaciones son muy complicadas y se asocian a la falta de fertilidad porque en gran parte de las ocasiones no tenemos el fenotipo de esta paciente esta es una paciente entonces que sufrirá diversas pérdidas durante los embarazos o puede sufrir por falta de fertilidad porque no sabe que tiene esta translocación ¿por qué? bien les hablaba de la inversión sucede lo mismo para la translocación los usos empiezan a entender de manera equivocada que este cromosoma no se encuentra en el lugar correcto así puede haber un error en la división celular lo que favorece tenemos alteraciones cromosómicas en estos embriones aquí de la misma manera tenemos las translocaciones robertsonianas que solo suceden entre los cromosomas acrocéntricas 13, 14, 15, 21 y 22 en una translocación robertsoniana siempre tendremos el brazo largo de uno de esos cromosomas al lado o junto con otro brazo largo de ese cromosoma que está de hecho involucrado en esta translocación PGTSR y eso es para poder presentarles el PGTSR ya que es un PGTA que se desarrolló para que tuviera la capacidad técnica amplia y así detectar esas translocaciones de modo general las translocaciones pueden involucrar puntos de rompimiento pequeñitos así hay que trabajar con la metodología en el laboratorio que nos permita tener capacidad y que así detectemos si el embrión tiene o no tiene algún tipo de alteración cromosómica que sea el resultado de esas translocaciones o incluso de esas inversiones así el PGTSR es un PGTA que tiene una capacidad más amplia o más fuerte vamos a ver todos los cromosomas así como se los decía con el PGTA pero tendremos una capacidad técnica que es mejor tendremos una manera de ver esto de manera más profunda especialmente para los cromosomas que están translocados y ese es un tipo de prueba que no es necesario que se realice para todas las pacientes ya que solo se recomienda para las familias que presentan translocación o una inversión porque tendrán más oportunidades de presentar alteraciones cromosómicas si no son portadoras de una translocación equilibrada no es necesario que se realice esta prueba y así pueden seguir con el PGTA de forma normal ahora les hablaré sobre el PGTM que es la prueba genética preimplantación para enfermedades inmunogénicas imagínense entonces que hasta ahora solo hablamos de cromosomas que es la estructura compuesta por ADN que carga los genes de un ser vivo a mí siempre me gusta dar este ejemplo al hablar de la diferencia entre el gen y el cromosoma y cuando pienso en el cromosoma me imagino un edificio y al pensar en el gen me imagino un departamento específico porque el gen es el segmento de esa molécula de ADN que es parte del cromosoma y que es responsable por las características heredadas de forma genética ahora entonces voy a salirme de este análisis macro y lo veré en un punto específico en el cromosoma voy a ver un gen de forma específica ¿cuáles son entonces las recomendaciones para una prueba de PGT-M? de forma obligatoria necesitamos una familia con historial de enfermedad hereditaria o enfermedad genética monogénica que es a lo que llamamos M de monogénica de nada sirve que tengamos una familia que me diga ah yo tengo miedo de tener fibrosis cística pero no tengo ni nada de información en mi familia no hay ningún tipo de variante entonces no hay por qué recomendarlo el PGT-M solo se recomienda y realiza para las familias que presentan una variante genética en uno de esos genes claro que las parejas que después de haber pasado por la prueba de compatibilidad genética a lo que llamamos panel para que chequemos los genes que están conectados a enfermedades autosómicas recesivas si presentan variantes en el mismo gen tendrán más chances de aproximadamente 25% de tener hijos con esta enfermedad determinada y el PGT-M se recomienda exactamente para todos ellos porque así podremos analizar los embriones antes de la transferencia para poder descubrir al embrión que no presenta la enfermedad genética por lo tanto acá tenemos un heredograma un genograma muy simple para mostrar los casos que son portadores vean tenemos el padre que es portador la madre que también es portadora que de una variante genética en un mismo gen quiere decir los dos van a tener la chance de 25% de chance de tener un hijo que un embrión que no es afectado un embrión que heredó las variantes heredó los dos genes los dos blocos que no son afectados tenemos el 50% de estos embriones que pueden que van a ser portadores igual a la madre igual al padre que heredó esta variante genética de uno de los propinitores y el 25% de oportunidad de chance desafortunadamente este embrión presente la enfermedad monogénica autosómica recesiva ¿por qué? porque desafortunadamente heredó la variante genética de la madre y también del padre por lo tanto va a tener desafortunadamente la enfermedad y el PGTM es una prueba de alta significancia clínica porque logramos hacer la predicción y informar cuál es el embrión que no tiene la enfermedad para entonces hacer la transferencia de este embrión que no tiene la enfermedad vean aquí una idea de cómo logramos hacer la estandarización de la prueba de PGTM en el laboratorio es obligatorio que yo necesito tener una revisión de el reporte genético de la enfermedad monogénica y la construcción de la historia familiar recuerden que no logramos hacer la enfermedad monogénica prueba de enfermedad monogénica para aquellos parejas que no tienen información genética yo necesito tener la información genética bien con una buena descripción para poder hacer este análisis basado en esta información genética seleccione cuáles son las muestras de material genético de la familia que necesito para construir un protocolo de detección que es exclusivo para esta familia si es una enfermedad autosómica recesiva en la cual desafortunadamente ya existe un hijo afectado gran parte de las veces ya pedimos muestreos del hijo afectado y del padre y de la madre una vez desarrollado el protocolo por el laboratorio seguimos con la FIB la fertilización in vitrio normal hacemos la biopsia del embrión y esta es la clave de toda el análisis necesitamos estas células para lograr hacer el análisis y ahí entonces si seguimos con el análisis del PGTN seguimos para lograr encontrar el embrión no afectado o afectado para entonces hacer la transferencia embrionaria así les traigo un ejemplo solo para que entiendan un poco cómo trabajamos con el PGTN imagínense que desafortunadamente tenemos una pareja que es portadora que tiene un histórico de un hijo afectado y pasó por el PGTN cuando hacemos el análisis del PGTN no analizamos solamente el gen que está asociado con esta enfermedad sea el X frágil o así por demás también hacemos el análisis de la región próxima al gen para garantizar la mejor información genética para este embrión y así puedo saber si el embrión heredó o no la enfermedad genética en este caso por lo tanto para que entiendan aquí tenemos el probando el hijo afectado que heredó el alero de la madre y tenemos algunos embriones que se hicieron análisis entonces en el E4 nos damos cuenta que es un embrión que es un embrión saludable porque heredó el alero sin mutación del padre y sin mutación de la madre el E2 y el E16 son embriones que son portadores heredaron el alero afectado de la madre pero también el alero saludable del padre por lo tanto esto significa que los embriones pueden sí ser transferidos porque son portadores y lo que necesitamos hacer es un asesoramiento genético para estos individuos para que cuando lleguen a la edad de reproducción de que son portadores de una enfermedad autosómica recesiva monogénica desafortunadamente los otros embriones tienen la enfermedad genética porque heredaron desafortunadamente el alero con mutación de la madre y el alero con mutación del padre y ahora llegamos al último tema de la clase que es la prueba más nueva que tenemos dentro de las pruebas genéticas de preimplantación que es la prueba genética preimplantación para enfermedades poligiénicas así el día de hoy cuando pensamos en la infertilidad y la enfermedad poligiénica sabemos que de acuerdo al NIH los individuos que no son fértiles son menos saludables por lo general de los individuos fértiles ¿por qué? porque presentan un riesgo aumentado de tener una enfermedad cardiovascular cáncer o algún tipo de diabetes y sabemos que cuanto más alta la prevalencia la manifestación de una enfermedad tenemos una mejor performance más utilidad de las pruebas genéticas de las pruebas clínicas genéticas cuanto más alto el N de las personas afectadas tenemos más condiciones de tener pruebas clínicas con una mejor performance ahora desafortunadamente asociamos las enfermedades poligiénicas o multifactoriales como a una de las principales causas de muerte en la población de acuerdo a esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud sabemos que realmente la contribución para la muerte de taquicardia o algún tipo de demencia cáncer realmente son tienen un alto impacto en la muerte de la población así son enfermedades que afectan demasiado a nuestra población de forma general esta prueba genética por lo tanto para la preimplantación está aquí para hacer el análisis de algunas de las enfermedades que son influenciadas por variantes genéticas en más de un gen quiere decir hacemos el análisis de algunas enfermedades que tienen un componente genético que es multigénico y también multifactorial para lograr hacer la predicción si este embrión tiene un riesgo más alto o menor de desarrollar una enfermedad X y me gusta pautar que acá estamos hablando del riesgo es muy diferente del PGTM que logro decir que bueno vamos a tener enfermedad sí o no cuando hablo de una enfermedad poligénica como estoy hablando de la interacción de varios genes con la interacción de la parte del ambiente acá estamos hablando de una probabilidad de desarrollar una enfermedad o no nunca logro decir para una enfermedad poligénica que ciento por ciento vamos a tener la enfermedad sí o no y esto es muy importante para la prueba la prueba nos demuestra cuál es el riesgo de desarrollar una enfermedad X o Y o que sea algunos investigadores realmente reportan que la tecnología es de innovación porque realmente es de innovación dejamos de pensar en el cromosoma o pensar en un gen y empezamos a pensar en la interacción genética del genoma como un todo para lograr así hacer la predicción si el embrión tiene un riesgo más alto o no de desarrollar una enfermedad específica así con los estudios que se hicieron para esta determinada análisis que les estoy demostrando tuvimos una reducción de riesgo relativo que es muy significante para varias enfermedades poligénicas y acá les muestro por ejemplo la taquicardia tenemos una reducción de riesgo relativo de 47% por lo tanto logramos viendo todos los embriones que estamos analizando podemos elegir el embrión que tiene el menor riesgo para por ejemplo desarrollar una enfermedad cardiovascular y acá una vez más les digo la elección del menor riesgo no significa que el embrión no tendrá un infarto un ataque cardíaco pero va a tener sí un menor riesgo dentro bueno dentro de todos los embriones que fueron fecundados el PGTP está disponible para cualquier persona cualquier persona puede hacer esta prueba si así lo desea pero algunas pacientes van a tener más beneficios que otras específicamente pacientes que tienen un histórico familiar conocido principalmente que tienen un histórico de estas enfermedades poligiénicas en primer grado ¿por qué? porque vamos a tener un riesgo aumentado en relación a la población en general de tener un embrión con un riesgo más alto para una determinada enfermedad poligiénica que está siendo segregada en esta familia por lo tanto no logramos elegir el embrión que tiene un menor riesgo y así vamos a disminuir el riesgo para su futuro hijo ¿cuáles son las enfermedades que por lo menos ahora logramos hacer un análisis en la prueba de PT para enfermedades poligiénicas diabetes tipo 1 y 2 algunos cánceres como cáncer de mama de testículo de próstata melanoma maligno y el carcinoma vasocelular la esquizofrenia la enfermedad coronariana la hipercolesterolemia hipertensión y riesgo de ataque cardíaco de infarto bueno la prueba nos da un beneficio que es lo que llamamos ahora del embryo health score que es un score de salud del embrión la posibilidad de la paciente de hacer un ranking y la clasificación de los embriones basado en el riesgo de desarrollar estas enfermedades poligiénicas que nosotros tenemos acá en este estudio este embryo health score es una se hace un cálculo de bioinformática para hacer la predicción de que el embrión tiene un menor riesgo por lo general de tener estas enfermedades que acabé de mostrar y son estudiadas acá el PGTP siempre se hace en asociación al PGTA no tiene ningún sentido hacer un PGTP de un embrión que puede tener un cambio entonces siempre antes del PGTP se hace el PGTA para lograr encontrar los embriones que son cromosómicamente normales para entonces pensar en las enfermedades poligiénicas vean entonces en un estudio muy específico que se hizo con 181 embriones estas familias entonces que tienen una familiar afectada en primer grado desafortunadamente tienen un riesgo más alto desarrollar embriones con una chance más alta de tener esta enfermedad poligiénica específica cuando hablamos de familias con un histórico de padre o madre que son afectados para una determinada enfermedad poligiénica el riesgo es más alto de lo que la población en general para desarrollar un embrión con riesgo aumentado les traigo dos ejemplos para mostrarles la idea de la prueba una familia en el genograma que tiene diabetes tipo 1 y encontraron algunos embriones tenemos cuatro embriones euploides pero en este momento se dieron cuenta que dos de estos embriones euploides tenían un riesgo más alto para la diabetes tipo 1 la idea es no transferir en este primer momento los embriones que tienen un más alto riesgo y si hacer la transferencia de aquellos embriones que tienen un riesgo normal o menor de lo que la población en general acá tenemos un otro escenario que también se estudió una pareja que tiene una historia muy compleja de algunas enfermedades poligiénicas pero estaban muy impactados querían realmente estudiar la parte del cáncer de mama entonces de entre los cinco embriones estudiados euploides desafortunadamente tenían dos embriones que eran euploides pero que tenían un riesgo más alto de desarrollar cáncer de mama y acá les traigo el ejemplo de un embrión de el sexo femenino euploide que tenía un riesgo más alto de desarrollar el cáncer de mama entonces la idea realmente es no transferir en este primer momento estos embriones y si transferir los embriones que tienen un riesgo normal en el contexto de la población logramos hacer una reducción de riesgo relativo de estas enfermedades poligiénicas en un porcentaje bien alto si pensamos entre elegir cinco embriones euploides si queremos por ejemplo elegir para la diabetes tipo 1 podemos llegar a un riesgo de reducción relativo de hasta el 72,2% utilizamos en esta análisis una plataforma que es basada en un biobanco un banco de datos que se hizo la secuenciación de más de 500.000 genomas y estos 500.000 genomas nos dieron una información de datos de más 400.000 millones de SNPs 5 nucleotide polimorfisms acá tenemos una gran información genética para hacer la predicción si este embrión tiene o no un riesgo para una enfermedad poligiénico o no y cuando hacemos el análisis del PGTP en estos embriones también hacemos el análisis de la secuenciación de más 800.000 SNPs en este embrión y tenemos una precisión de por encima del 99% cuando pensamos en el PGTP esta plataforma que utilizamos es un SNP Array de alta capacidad high throughput que tiene una resolución muy alta para el copy number variation CNB y logramos hacer el análisis de genes con mutación directa y como charlamos anteriormente es una plataforma que fue comúnmente utilizable en biobancos para la secuenciación para tener información genética de una población específica bueno gente me gustaría agradecerles y estoy aquí si quieren seguir hablando conmigo si tienen cualquier duda preguntas estoy aquí muchas gracias muchas gracias Bruno por la clase excelente fue maravilloso me encantó aprendí muchísimo con usted tenemos un tiempo para algunas preguntas voy a aprovechar y voy a empezar la primera pregunta ¿cuál es la metodología utilizada en el PGTSR? podemos utilizar algunas metodologías en el laboratorio tenemos la posibilidad de utilizar la secuenciación de nueva generación o podemos utilizar el SNIP hooray ¿cuál es la diferencia entre los dos? el NGS no lo utilizo para las muestras de los padres no voy a usar la muestra ni del padre ni del madre ni de la madre pero tengo una limitación desafortunadamente y no logro decir si este embrión heredó o no heredó la translocación equilibrada o hasta la inversión cromosómica que estamos hablando cuando uso la metodología de SNIP array logro hacer la identificación utilizando los marcadores SNIP y acá logro confirmar para la pareja si el embrión heredó o no la translocación equilibrada balanceada indicamos el SNIP array como aún desafortunadamente es más caro que el MGS para las parejas que realmente presentan una translocación balanceada equilibrada que es en un punto de quiebra pequeño y acá la limitación técnica del MGS no digamos no lo captura muy bien entonces acá indicamos el SNIP array para estas parejas que tienen esta necesidad específica obviamente que si la pareja realmente quiere entender si el embrión heredó o no heredó la translocación equilibrada balanceada necesita seguir entonces para hacer la prueba del SNIP array la implicación sería entonces para la próxima generación ¿no? sí exacto esa es la indicación hoy lo que nuestra referencia siempre que una pareja hace un MGS posnacimiento PGTR hacemos la análisis también del cariótipo del nacido vivo para detectar si se heredó la translocación o no en este nacido vivo muy bien la próxima pregunta es ¿por qué en vez de hacer el PGTM no se hace el exoma? son varias preguntas cuestiones cuando pensamos en el exoma primer punto no tenemos una metodología segura de análisis del exoma con las pocas células que tenemos de una biopsia del embrión porque tenemos un sesgo de la whole genome amplification que hacemos por lo tanto si obviamente hacemos el análisis de una célula embrionaria que se hizo un whole genome amplification tenemos una serie de regiones en el exoma que tenemos una información que es verdadera piensen que el whole genome amplification es un proceso laboratorial que intenta copiar lo que hacemos en las copias de las células para aumentar el número de ADN pero que es perfecto no logro tener por lo tanto todo el genoma amplificado como ya hablamos como utilizamos el whole genome amplification dentro del laboratorio tenemos una cobertura genómica de 90% desafortunadamente esta análisis del exoma tiene mucho ruido y tenemos un punto que no podemos hacer el análisis del exoma para cualquier pareja para cualquier indicación hoy tenemos un resultado con mucha más precisión cuando hacemos PGT-M sabiendo que esta pareja tiene desafortunadamente un X frágil por ejemplo porque hacemos el análisis de lo que es necesario de lo que realmente va a impactar la vida de la pareja esa es parte de las preguntas clínicas no es verdad si es correcto la pregunta clínica hay otra pregunta el PGT-M se puede hacer con familias que tienen un filho que tiene una variante otra vez es decir una que no recibió de los padres desgraciadamente no cuando una variante de nuevo no se puede hacer el PGT-M porque se basa en que heredes la variante genética de los padres si no heredas la variante genética de tus padres desgraciadamente no es necesario que se realice el PGT-M Bruno se nos acabó el tiempo te doy las gracias mucho por tu clase fue fantástica ahora vamos a un pequeño receso y ya volvemos con el Dr. Ciro muchas gracias Bruno y gracias a todos también por su participación gracias buenas noches gracias